Y bienvenidos a este espacio de nuestros alumnos que pues sirve como comunicación para que los estudiantes vengan y nos presuman. Y hoy vamos a hablar de orgullo escolar. Los estudiantes se sienten bien, bien orgullosos de pertenecer a una técnica y hoy nos van a explicar por qué su técnica es digna de sentir orgullo por nuestra escuela. Y hoy estamos acompañados de los chicos y las chicas de la técnica 14, que ya vienen muy animados, muy preparados, ya vienen de radio. Y entonces… Ya desde antes de entrar, nos estaban platicando que ya les surgía porque todos sus fans ya están listos para escucharlos. Claro. Estaban a la espera y no hay que hacerlos esperar, ¿ok? Entonces vamos a presentarnos para que todos sus fans puedan grabar ese emotivo momento en que ellos se presentan. Entonces vamos a empezar por aquel lado. Gracias. Bueno, yo soy Erick Uriel Ortizárate del grupo Segundo H de la Técnica 14. Yo soy Jimena Molina del grupo Primero G. Yo soy Caralicet del grupo Primero K. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí compartiendo micrófonos. Mi nombre es Gabriel Eras Martínez, soy profesor de inglés, soy digno profesor de la Técnica 14. Bueno, mi nombre es Diego Cabrón Changpó del grupo Segundo I y, bueno, pues obviamente soy alumno de… es una de las mejores secundarias del Distrito Federal. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Aguilar Juárez, soy del grupo Segundo J y pertenezco a la secundaria técnica número 14, como antes mencionado, la mejor, la número uno. Bueno, yo soy la Benjamin Torres Ching del Primero L y, pues como ya mencionaron, de una de las mejores técnicas que existe aquí en México y orgulloso, perdón, de estudiar en ella. Y si ya escucharon en los nombres, les decía antes de entrar al aire, les decía, estamos bien internacionales, porque tenemos aquí alumnos… ayer teníamos a un chico que venía de Monterrey y hoy tenemos a chicos que tienen orígenes chinos, a dos, ¿no? Precisamente. Entonces, bueno, pero obviamente la Técnica 14 no está en China, ¿verdad? No. Ni en la calle, no, no. Bueno, ok. ¿Dónde está la Técnica 14? Está ubicada en Avenida Coyacán y Ángel Urraza, en la Colonia del Valle, en la Delegación Benito Juárez. Ok, entonces no están tan tan lejos. No, ahí se va. No, no les costó tan trabajo venir. No, bueno, es que vienen de Tláhuac, de Milpalta, ustedes… realmente no, no fue tan… Ok, muy bien. ¿Su escuela, grande o pequeña? La verdad grande. Bastante grande. Muy grande. ¿Cuántos pisos? Tres. Tres. Ok, ¿y cómo les fue entonces en los sismos? Fuerte. No, pues los de primero que estamos hasta arriba, pues sí, vamos con… ¡Ay, corre, corre! Bueno, no corriendo. No, no corre, corre. No, de corre, corre. No, si no me refiero de que estamos hasta arriba y una mitad hasta planta baja es como de… ¡Ay, tengo que bajar tanto! ¿Te da ganas de aventarte? No, 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 nada de aventarse. Ah, bueno. Ok, pero sí se sienten fuertes. Sí, la verdad sí. Ok, muy bien. Ok, explíquenme, ¿por qué hay que sentirse… porque además ustedes, ¿todos vienen de primero? No. Segundo. Primero y segundo, ok. O sea que unos apenas van empezando, los otros como que ya van agarrando carrera, ¿no? Ok, entonces, pero todos se sienten muy orgullosos por lo que veo de ir en la técnica 14. Claro. Entonces, explíquenme, ¿por qué hay que sentirse orgullosos de estar en la 14? Porque en sí, la 14 es muy reconocida y es una de las mejores secundarias del DF, tanto como en diurnas de paga y técnicas, es la mejor. Y aparte de que todos sus profesores enseñan muy bien, hay muchas actividades muy entretenidas. Por ejemplo, hace poco nos prepararon unos torneos de fútbol y pues sí estuvieron muy entretenidos, hubo de hombres y de mujeres, o sea que nos divertimos mucho y también hubo una cascarita, podríamos decir, entre profesores y alumnos, eso estuvo muy divertido. O sea, ustedes hicieron su propio mundial. Casi, casi. Fue una experiencia muy bonita, de hecho me tocó formar parte del equipo de los profes, de hecho me jugué, bueno estuve en la posición de la portería, hice lo posible por jugar un papel padre por ahí, pero un ambiente muy padre, muy bonito, muy bonito por ahí. Ok, muy bien. Y eso es muy padre, ¿no? Porque hemos escuchado ya tanto que se quejan mucho los maestros, que los profesores estrictos, que es las materias muy difíciles y es muy bonito convivir con los profesores y saber que bueno, son personas normales y que pueden estar ahí para apoyarnos, que además de lo educativo pueden darnos consejos, pueden apoyarnos en cuanto a nuestra formación como personas. ¿Qué tal se llevan ustedes con los profesores? Pues yo en particular me vivo bien con todos y pues en los que tengo ahorita de este segundo grado son bastante tranquilos y buenas personas. Pues también, bueno, en mi sentido de pensar, en particular mis profesores son muy buenos profesores, los admiro porque saben cómo educarnos, o sea, hacen su dedicación pero con el corazón, o sea, nos tratan bien, tratan de ver la forma de cómo enseñarnos. Ok, o sea, utilizan métodos que no son los típicos así de escribo en el pizarrón y ahí copien y ahí cuando acaben me avisan, ¿no? Y leen de la página uno a las cien y mañana me cuentan lo que se trata. A ver, cuéntenme, ¿qué dinámica utilizan los profesores para animarlos? Es una dinámica diferente, o sea, lo que nos llegaron a comentar que en otras escuelas ponían haciendo el pizarro, ¿no? Pues así de, pues tal, 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 averigüenle cómo, traten de resolverlo. Los profesores primero lo que hacen es nos explican y si ven que tenemos algún tipo de falla o problema dentro de resolverlo, ya nos explican cómo se hace y si nosotros tenemos alguna duda o esas ideas, ya lo averiguas tú, ya expliqué, este lo repiten o van a tu lugar y te explican bien cómo se hacen las cosas. Ok, muy bien. Yo creo que día con día nuestros alumnos que ingresan a esta escuela secundaria técnica 14 son un reto, son un reto porque llegan en ese carácter del más exigir, el exigir más. Evidentemente nosotros como profesores tenemos que actualizarnos más, tenemos que estar al margen en cuanto a esa cuestión y estar más preparados día con día nosotros para que nuestras clases no sean tediosas, aburridas, ese es exactamente el punto, cambiar esa estrategia, ese modelo porque sea dinámico el trabajo dentro del aula. Ok, y si como dice el profesor, pues también para los maestros implica que tienen que prepararse más, que tienen que tomar cursos, que tienen que actualizarse porque ahora los jóvenes van a la rapidez de la tecnología y entonces avanza y avanza y avanza y también ustedes quieren nuevas cosas, que les presenten proyectos alternativos y ahora lo que están promoviendo mucho en los laboratorios y en las clases es la innovación. ¿Qué tal la innovación tiene en su escuela? Pues bien, hasta eso… Por ejemplo, en los laboratorios ¿qué proyecto están llevando? Ah bueno, dependiendo del grado porque en primero se ve biología, en segundo se ve la física y en tercero la química. Bueno, yo soy de segundo, entonces en primero vimos diversos experimentos como el tipo de la respiración de los animalitos, la célula, también vimos experimentos con las hojas, agarramos las hojitas, las pusimos en una mesa y vimos sus venitas y bueno, ahora en segundo en la física vemos así proyectos, bueno sí, circuitos eléctricos, bueno también hemos visto problemas de velocidad, de peso, experimentos con la electricidad, con la transferencia de calor entre otros, así que pues es buena la innovación tanto en laboratorio como en talleres. Entonces, platíquenme de eso, los talleres, ¿qué talleres hay en su escuela? Electrónica, ofimática, secretariado, contabilidad, electrónica, electricidad y ya son seis, informática. Bueno, yo que abarco uno de los talleres que es electricidad, pues son muy buenos porque los profesores están muy bien capacitados, los profesores nos enseñan cosas como prácticas, hacemos proyectos, entonces en los talleres es como que en un espacio donde nos podemos digamos que entretener porque al aprender a hacer un circuito, por ejemplo en mi taller, pues no es nada fácil, aunque digan unos, ay pues no haces nada o es fácil, no, cada taller tiene su dificultad, digamos. Ok, muy bien y antes de seguir hablando de los talleres, vamos a escuchar a su público, a sus fans porque ya tiene muchos comentarios que hacerles. Claro que sí, están aquí nuestros compañeros de secundarias técnicas bien pendientes de lo que dicen los chicos, la escuela secundaria técnica 44, ahí está Mar del Refugio, está Elvia en la 56, Maru en la 77, Lucy en la 101, Lorena en la 39, Gustavo en la 91, Martín en la 92, Jorge coordinador de actividades tecnológicas de la 96 y nuestra querida amiga Lulú de la técnica 78. Bueno, yo quiero reconocer no solamente en la calidad como alumnos que tienen los chicos de la técnica 14, sino también la alegría, esta alegría que nos están transmitiendo y este bueno, miren nomás cómo sonrían los chicos. La verdad es que no es fácil pararse frente a las cámaras, a veces se nos ponen bien nerviosos pero estos chicos de la técnica 14 demuestran su seguridad y su alta autoestima, vean los que guapetos nos están, nos contagian, todavía nos dan las gracias, nos contagian ese entusiasmo. Muchas gracias chicos, Mar del Refugio les está preguntando qué materia se les dificulta y por qué y Elvia nos dice que es muy importante la práctica, felicidades por sus vivencias. Muy bien, a ver qué tal, qué materia se les dificulta más y por qué, porque ya hablamos de lo bueno, los profesores hacen que las clases sean dinámicas, que sean divertidas, que haya nuevos proyectos, que tengamos siempre algo en que estar pensando y así no pensamos en cosas negativas, pero a veces hay una materia que decimos, no, esto no es lo mío, aunque el profesor sea muy bueno, aunque me lo explique dos veces, así como que tardo, tardo en comprenderle, ¿qué materia es esa? Bueno, conmigo podría ser artes, aparte de que los de primero y no sé si los otros grupos también tuvieron muchos problemas, porque la primera maestra se cambió a la mañana y luego la nueva que, bueno, la de taller, que es electricidad, Luz María, un saludo por cierto, se fue de incapacidad porque se lastimó el brazo y así que en sí fue muy difícil, artes, porque la primera maestra no nos enseñó tan bien que digamos, o sí lo hacía, pero como que de una manera que casi no entendíamos y la segunda maestra, pues como se fue de incapacidad, nos estuvieron cuidando las perfectas y la profesora Michelle, pues sí fue así como que medio complicado y a mí como lo de dibujo y cosas así casi no me gustan, pues también eso se me fue complicando un poquito. O sea, no había continuidad, el problema es que no había continuidad, el cambio de profesores a veces sí nos pasa eso, hay ocasiones en las que el cambio del profesorado, bueno, nos afecta un poco en ese sentido. Claro, bueno, ¿qué otras materias aquí? Ninguna, eso, bien inteligente. Llevamos puro 10, a mí nada, se me dificulta, las matemáticas, ay que es 2x2 y 4x4, muy fácil, las ciencias, la física, eso es cualquier cosa, ¿no? ¿Recreo? Sí. ¿Recreo? En recreo tengo puro 10, eso sí. Nunca fallo. No, no, a ver, ¿cuál sería la materia en qué? Pues a mí realmente la que más se me dificulta es matemáticas y física, porque a pesar de que tienes que estudiar bastante para fórmulas, tanto como de geometría, ¿no? Y fórmulas de velocidad, peso, se dificulta mucho porque los proyectos en sí no contamos con los materiales suficientes, a veces tenemos que recurrir, bueno, que tenemos que comprar en lapelerías o en papelerías, pero sí es difícil armar proyectos y más sobre todo en física. Ok, la física entonces por la cuestión de las fórmulas, ¿no? A veces la memoria no es lo nuestro. Pero, ¿qué tal? Ahora también estamos inculcando mucho, además de la innovación en cuanto a talleres y a los laboratorios de ciencias, también estamos con la lectura, el que lean más. ¿Qué actividades tienen ustedes en cuanto a la lectura? Pues en mi salón, cada mes, en tutoría, lo que nos ponen a hacer es a leer palabras, bueno, ponernos a leer, obviamente, palabras, si no, no sería leer. Claro. Nos ponen a leer libros, pero la cosa es que él lee una parte, yo termino leyendo la otra y así vamos en el grupo y al final comentamos lo que nos gustó, lo que no nos gustó de acuerdo a la lectura. Claro, hay unos que se traban y esos son los que les vamos dando, bueno, les damos más tiempo y empiezan a darles más el libro para que repitan y vayan aprendiendo y vayan empezando a leer mejor de poco en poco. O sea, la lectura en voz alta, ¿ok? Incluso también, bueno, nos han hecho lecturas de comprensión, que es donde nosotros leemos y al final de esa lectura hay un cuestionario, ese cuestionario nos sirve para, ese cuestionario nos sirve para, ¿cómo se llama? Ver si sí verdaderamente leemos bien y comprendemos lo que nos da a tender esa lectura, ¿no? También nos hacen lectura con tiempo, ¿no? De tanto tiempo, supongamos un minuto, lo es lo que tantas palabras lees y qué tanta fluidez tienes, ¿no? Ok, entonces medimos no solamente el que leamos bien en voz alta, sino además que comprendamos y el tiempo en que tardamos en comprenderla, ¿ok? Claro, porque a veces se preocupan un poco por esta situación de hay que leer bien para comprender, pero no siempre el que nuestra dicción sea correcta quiere decir que entendimos lo que estamos leyendo, ¿no? A veces estamos leyendo o estamos estudiando para una clase y no se me quedó nada de lo que leí, ni siquiera supe de qué era la lectura. Exacto, de que terminas de estudiar o leer y te quedas de, no, pero de qué era el tema y ya te noqueas y es como, ¡ay, se me olvida! Bueno, pero también en la escuela se fomenta mucho la lectura, tanto en segundos grados con el profesor de Cívica Hermes, este profesor es muy bueno en su materia y pues por lo general siempre nos pone a leer libros, entonces también otro momento en el que se da la lectura es en la actividad al inicio del día, no siempre pero es lo que entre problemas de matemáticas y lecturas de comprensión es lo que se ve, también en español las lecturas de comprensión y los días jueves o viernes según corresponda a la ceremonia cívica, un profesor es el designado para leer la reseña de un libro de la Biblioteca del Rincón y nos los invita a leer. Ok, entonces los profesores también leen, no solamente los alumnos, muy bien. Incluso también en la clase de tutoría, este año leemos un libro del Rincón, ese libro del Rincón es para que conozcamos más ese tipo de libros y aparte de platicar en la clase de tutoría sobre la pregunta, digo sobre el libro, nos sirve para, ¿cómo debería decirlo?, practicar más la lectura, no. No, y la lectura nos sirve para infinidad de cosas, no, para ampliar nuestro vocabulario, para obtener conocimientos, para poder tener un tema de conversación, para ir adquiriendo nuevas prácticas, porque no nada más leemos literatura de narrativa, también leemos poesía, que nos sirve para relajarnos, también leemos cuestiones técnicas, que seguramente para el taller les mandan a leer cuestiones técnicas y que en el futuro, pues según lo que quieran estudiar, ahorita ustedes todavía, bueno, los de primero todavía están chiquitos, ¿no? Ahorita estamos llorando todavía por los de tercero, así de ahí ya se van, pero ustedes todavía tienen mucho tiempo para disfrutar la técnica 14, ¿no? Vamos a empezar con las conclusiones. Bueno, también, también un punto que se me olvidaba respecto a la lectura es a la hora de tutoría, bueno, también se les hace la invitación a los padres de cualquier alumno para que vayan a leer a la hora de tutoría. Ok, entonces ahí conformamos el triángulo, ¿no? Los alumnos leen, los profesores leen, los padres leen. Por supuesto, y también en los talleres nos daban, de proyectos casi siempre nos ponen a leer un libro, ¿verdad, Jimena? Que nos dieron un proyecto de leer un libro, la cosa es que tenemos que leer un libro literario y tener y poner una síntesis sobre un libro, o sea, no nos pusieron a leer, no sé, un libro de tres páginas de niños chiquitos de literatura, sino un libro ya más grande, y pues eso, pues a la vez de hacer la síntesis, la profesora no era así de, ah, sí ya hiciste la síntesis, no, pues muy bien, si no nos preguntaba qué entendíamos, si nos habíamos gustado o si no. Exacto, como estaba diciendo mi compañero, en nuestro taller de afimática, nos dijeron que leyéramos un libro y ese era el libro que nosotros quisiéramos, del tamaño que quisiéramos, pero como dijo mi compañero, no uno chiquito de tres hojas, sino que sí uno largo, pero que pudiéramos leerlo durante las vacaciones. La profesora nos pidió que hiciéramos el trabajo y gracias a eso dio cuenta, bueno, se dio cuenta que sí le entendimos al libro y supimos qué poner en la síntesis, y también reiterando lo que dijo mi compañero, cuando veía nuestra síntesis, nos preguntaba, ¿y qué te gustó? ¿y qué entendiste? ¿y dónde no te gustó? o qué, o así nos empezó a preguntar varias cosas. Ok, eso es muy bueno porque a mí me encanta cuando los chicos de primero y de segundo dicen, dicen, como niños chiquitos, son tan lindos cuando dicen eso, así, ay ustedes bien grandes ya, son casi unos hombres y mujeres. Bueno, no tanto. Ok, sí, comprendo, la idea no era leer así como los de la primaria, con dibujitos, sino ya un libro que estuviera acorde a su edad y a la situación lectora que ya tienen, que ya tienen una comprensión lectora más o menos avanzada y que ya pueden hacer, por ejemplo, una síntesis de un libro, ya no les cuesta trabajo el explicarle a un compañero, ay, deberías de leer este libro, habla de esto, me gustó por esto, te podría interesar porque tiene esta temática que a ti te gusta. Ahora entonces, vamos a empezar con las conclusiones, uno por uno me va a decir, ¿qué es lo que más le gusta de la técnica 14? Ok, entonces, ¿quién empieza? Ay, nadie. No, bueno, entonces por el dedo. Bueno, mis conclusiones es que mi escuela técnica 14, estoy orgulloso de estar en ella porque es una de las mejores escuelas, he aprendido muchas cosas, los profesores te tratan muy bien, hay muchas actividades didácticas, entonces para mí es una de las excelentes escuelas del Distrito Federal, en las cuales yo recomiendo que si alguien va a entrar a una escuela secundaria técnica, una de las mejores opciones es la técnica 14. Pues ahora sí, mi compañero casi, casi dijo todo, pero sí, los profesores son muy buenos, enseñan muy bien, tanto de los de primero, segundo y tercero y cada materia, también estoy muy orgullosa de ir en esa escuela, es una de las mejores y hace muchas actividades muy entretenidas y muy bonitas, por ejemplo, también de proyectos, podría ser que hemos hecho en los talleres para el 10 de mayo o así, actividades como les mencioné, los torneos de fútbol. Bueno, como ya dijeron mis compañeros, ya lo dijeron todo, pero estoy súper orgullosa de estar en esta secundaria, la técnica número 14, porque hacemos muchas actividades, los profesores te enseñan muy bien, si alguna cosa no la comprendes o algo así, o sea, ellos te ayudan a que comprendas las cosas. Ok, entonces por allá dijeron, les gustan los profesores, los torneos, los profesores aquí también, entonces de este lado ya va a ser otra cosa, supongo, o también les encanta, están enamorados de los profesores. Acuérdense que la pregunta fue, ¿qué es lo que más les gusta de la técnica 14? ¿Su cosa favorita de la técnica 14? Pues yo creo que lo que más me siento orgulloso de la técnica 14, es que diario a diario queremos mejorar y creo que en eso sí ha trabajado bastante la escuela, ha querido mejorar, tanto los maestros, tanto las instalaciones y sobre todo pues mejorar para los alumnos y no solamente para una escuela, yo creo que para todo México. Bueno, la verdad a mí me encanta todo de la 14, instalaciones, actividades recreativas, profesores, el ambiente escolar es muy bueno, biblioteca, todo, todo, todo. Y bueno, alguna recomendación, si están viendo este programa niños chiquitos, ya saben a dónde ir. Bueno, lo que a mí más me ha gustado de esta secundaria es que cuando yo pensaba en el concepto de secundaria era, ay no, seguramente la voy a pasar mal, me van a molestar y todo este asunto, pero yo creo que lo que más me ha gustado ha sido que en la secundaria está muy bien controlado ese aspecto de lo que viene siendo el bullying y la disciplina, ya que se trata muy bien y como ya dijeron mis compañeros, los profesores están muy bien capacitados para lo que están haciendo, también las instalaciones son perfectas, tenemos un buen patio, no es que digamos, ay es que es un patiecito y nos encerramos, no es un patio muy amplio, la biblioteca también es muy amplia y también tenemos un audiovisual donde comúnmente nos pasan diapositivas, ahí es donde nos dan las pláticas y yo creo que está muy, muy, muy bien nuestra secundaria, por eso la recomiendo al 100. Ok, bueno y para continuar vamos a escuchar a todos los fans que seguramente ya están preparando los papeles para ir a anotarse a la técnica 14. Sí, tienen que. Exactamente, ya los maestros vamos también a regresar a la técnica 14 a estudiar, porque ya nos contagiaron de su entusiasmo. Bueno, la verdad es que han hablado también de sus actividades y de su escuela, que sí no se nos antoja ir por lo menos a conocer la verdad. Dice Elvia de la 56, es muy importante el entusiasmo y la alegría que tienen. Lucy, buenas actividades para ayudar a los alumnos a comprender mejor. Martín, saludos y felicitaciones a los alumnos participantes de la 14, ya que sus comentarios acerca de la lectura muestran su interés por este hábito tan importante, su formación académica. Mar del Refugio, la lectura nos ayuda a tener menos errores ortográficos. Jorge, felicidades jóvenes con esa actitud de lectura. Elvia, felicidades por su interés y desempeño en cada una de sus materias. Bravo. Lucy, qué bonitos se expresan de su escuela, felicidades. Entonces, y bueno, muchos saludos, felicitaciones y vámonos a la técnica 14, Almita. Exacto. Sí, ya, es más, de una vez nos vamos con ellos, directo a la técnica 14. Muy bien, bueno, pues para terminar vamos a dar espacio para que ahora sí saluden a todos sus fans. Entonces, ahora igual que dimos las conclusiones, vamos con los saludos. Ahora, prima, por allá. Por allá. Ahora, por allá. Bueno, como les he dicho hace rato, quiero agradecerle mucho a mi padre porque me ha permitido venir hoy, ya que las probabilidades y las posibilidades de que vinieran eran muy mínimas y gracias a él pudo estar aquí presente. Y pues un saludo a todos los de la secundaria y a los que se quieran inscribir. Espero que tengan suerte y puedan entrar a nuestra secundaria. Bueno, yo también le mando saludos a mi papá, mi mamá y a mi hermano que me están viendo. Bueno, también a toda la escuela 14, turno matutino y vespertino, a todos los segundos, a todos los primeros. A todos los terceros. A todos los terceros. A todos los maestros. A todos los profesores y también al profesor Eras, al profesor Carlos y a los profesores que nos recomendaron a mí y a mis compañeros para venir a este programa. Y bueno, también a una tía que está malita y le deseo que se recupere de su operación. Pues yo principalmente quiero agradecer a mi familia, a mi tío y a mi tía que se preocuparon y se convencieron por aceptar que viniera. A mis amigos, bueno, en general a los de la 14 y los de mi salón también. Y agradecer la oportunidad que me dieron, bueno, tanto ustedes y al maestro profesor Eras que, bueno, es una gran oportunidad que tengo. Bueno, yo quiero agradecer a mi mamá por todo el apoyo que me ha dado, mandar un saludo a la técnica 14, turno matutino y vespertino, a mis compañeros de mi grupo, de segundo, de primero y de tercero. Y sobre todo, darles gracias a todos los que están aquí, porque sin ellos no pudiéramos tener esta libertad de poder expresar nuestras opiniones sobre nuestra escuela, ¿no? Y pues creo que eso es todo. Bueno, pues también agradecer al profesor Eras por haberme invitado, a mis papás, a mi abuelita porque me trajo, también a todas las personas que trabajan aquí, porque gracias a ellos, como dijo mi compañero, pues pudimos estar aquí y expresar nuestros pensamientos sobre la 14. Y un gran abrazo y un beso a mis compañeros de la técnica 14, y más a los de primero que… Bueno, yo le quiero agradecer primero al profesor Eras por darme esta oportunidad de venir aquí, quiero agradecerle a mis papás y un gran saludo a los chicos de Primero K. ¿O tú no más pertinente? ¿El profesor? Bueno, antes que nada, un gusto el haber compartido una experiencia bonita en este momento, por esta mañana, aquí en la DGES TV. Evidentemente, falta mucho por hacer en nuestra escuela, no nos quedamos conformes con ello. Próximo ciclo escolar, tenemos proyecto de trabajo muy bonito, hay algunas aulas que se están equipando con tecnología, y bueno, esto va a impactar mucho a ciertas materias e incluso directamente para con los alumnos. En lo particular me siento agradecido por las personas que igual me hicieron la invitación, el hecho de estar aquí compartiendo. Y bueno, es un saludo allá a todos los compañeros de la técnica 14, a los profesores del turno vespertino, que hacemos un ambiente de trabajo padrísimo, padrísimo, padrísimo. Gracias a todos. Ok, y nosotros también enviamos un saludo a toda la comunidad de la técnica 14, profesores, directivos y a los alumnos. Le agradecemos sobre todo a sus directivos, que bueno, los dejaron venir, que dieron todas las oportunidades para que ustedes estuvieran aquí. Y por supuesto, enviamos un saludo y un abrazo a nuestro director general de Escuelas Secundarias Técnicas, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, y pues que también por él estamos aquí nosotros y ustedes, y le agradecemos mucho. Bueno, pues estos fueron los chicos y las chicas de la técnica. ¡Catorce! Ya se les había olvidado. Y nos vemos pronto aquí en The GSTB, TV Aprendiendo. ¡Catorce! 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 ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. ¡Catorce! 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 Estudas secundarias técnicas por la superación de México, México, México. ¡Catorce! 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 Gracias.